Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Piosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete con uno, diecinueve grados centígrados, muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos en este momento, Informe 24, una producción de EstaciónPacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves, es 3 de diciembre del 2020, y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima, a través del 98.9. También a quienes se van incorporando a través de la transmisión que hacemos vía Facebook, en la cuenta en esta red social de EstaciónPacífico, facebook.com, diagonal, es pacífico. Desde gente que nos escucha desde distintos puntos del Estado, desde también algunos colimenses que están en el exterior, y que por esta vía, de alguna manera, al mantenerse informados, pues se sienten más cerca de casa. Yo quiero comenzar, como hacemos todos los días, agradeciéndoles su compañía, porque con ella nos están reiterando su preferencia, su confianza en nuestro trabajo periodístico, y esperamos corresponderles, pues con un trabajo periodístico serio, riguroso, profesional, que genere para ustedes información útil, información para entender lo que está sucediendo en el Estado de Colima, y de alguna manera para, bueno, formar nuestra opinión sobre lo que está sucediendo, y esperamos que de alguna manera indirecta podamos, pues, generar condiciones para que las cosas, al ser relatadas en todas sus complejidades, bueno, puedan ser resueltas las problemáticas que como sociedad enfrentamos. Pero bueno, luego de agradecerle su compañía, su... esta mañana, pues les cuento de qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy. El día de ayer, la tarde de ayer, se aprobó en el Congreso del Estado de Colima el presupuesto de egresos para el Estado para el ejercicio fiscal 2021, por un monto de 17.546 millones de pesos. Vamos a detallarles lo sucedido en el Congreso del Estado, cuáles fueron los planteamientos, cuáles fueron los rubros en los que se movieron en este presupuesto. Tendremos todos los detalles de esta aprobación legislativa, que tiene, pues, algunos elementos que vale la pena, pues, profundizar en ellos. Así es que estaremos platicando bastante de presupuesto, también de la comunicación que el Ejecutivo Estatal hace respecto a la aprobación presupuestal. Tendremos a un par de diputadas y diputados para profundizar en el tema. Conversaremos con el diputado Paco Rodríguez, de la fracción del Partido Acción Nacional, por ahí de las 8.30 de la mañana. Antes de ello, por ahí de las 8.15, con la diputada Livier Rodríguez, para, bueno, conversar sobre también, obviamente, el presupuesto. Antes de todo esto, también les vamos a platicar todo lo relacionado con la actualización de las cifras de la pandemia del COVID, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito nacional. Solamente 24 nuevos casos en el ámbito estatal, 2 defunciones en la última actualización. Y a escala nacional, entiendo que se está rompiendo el récord de contagios por día, 11.251 contagios, con la excepción de un día que se actualizó, se cambió la metodología y hubo como 40.000 que se añadieron, ¿no? No me acuerdo la cifra exacta. Pero 11.251 nuevos contagios, y si no es la cifra mayor, exceptuando ese día de la actualización que ya mencionaba, pues será el segundo, ¿no? Hay una escala, está escalando, pues, la curva de contagios a nivel nacional, y pues es algo que preocupa. Tendremos información también de cómo se ve en la capital mexicana, el tema COVID, las hospitalizaciones y demás. Seguramente volverán a semáforo rojo. Hay también rojos que se están encendiendo en otras partes del mundo con el tema de la pandemia, aunque, por otro lado, pues hay cierta esperanza porque se está avanzando rápido en el tema de la vacuna. 800 muertes registradas el día de ayer, registradas, no necesariamente ocurridas, por COVID en el ámbito nacional, y estaremos platicando sobre todo ello. En más información local, el Comité Directivo Estatal del PAN emitió una convocatoria para consultar a sus militantes la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos políticos como el PRI, el PRD, o el Partido Verde. En este proceso electoral 2020-2021, hay también algunos posicionamientos de liderazgos de acción nacional sobre este tema de las alianzas, y estaremos compartiéndolos con ustedes. Entonces, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que su titular, Jorge Alcocer, firmó el día de ayer el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID entre el Gobierno de México y la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas. La parte que no me queda clara, además de este anuncio con Pfizer, es, pues, qué rollo con la de AstraZeneca, ¿no? Que también ya se tenían avances, supongo que, pues, se está buscando no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Pero no tengo el detalle de si informaron si había una actualización sobre la de AstraZeneca, que entendemos ha mostrado cifras de menor eficiencia a la hora de, bueno, para lo que es el objetivo, ¿no? Para, este, hacer que la gente no, pues, no se contagie de COVID o no tenga consecuencias esto, ¿no? Que sería también interesante, ¿qué es lo que hace una vacuna? ¿Qué es lo que hace una vacuna? ¿Hace que no te enfermes o que no te haga nada si te contagias? O el virus no queda, pues, este, aquí estoy dándome cuenta de todas mis ignorancias, pero bueno. Es parte también de lo que vamos a platicar, estos temas locales y nacionales relacionados con la pandemia, relacionados con la política. Les decía, también tendremos algunas entrevistas por ahí de las 7.45 de la mañana. Hoy en la mañana conversaremos con Felipe Escobar, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA, de la Secretaría de Salud Estatal, con quien vamos a charlar sobre las acciones para el control del VIH-SIDA en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra esta enfermedad, que fue hace un par de días, el 2 de diciembre, y bueno, habíamos acordado platicar al respecto a las 8.15, la diputada Libia Rodríguez para platicar del presupuesto y después de las 8.30 también el diputado Francisco Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional, para hablar también del presupuesto. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp o en los comentarios de Facebook, como ustedes prefieran. El WhatsApp, se lo recuerdo, es 312-171-0598, 312-171-0598. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, pues después de una pausa, que será muy breve, comenzamos con todos y cada uno de los temas que les hemos adelantado. El Congreso del Estado de Colima aprobó la tarde de ayer con 17 votos a favor y 6 votos en contra. El presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, con un monto final, total, en este presupuesto, de 17.546.068.000 pesos. El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos en el Congreso del Estado, Julio Anguiano de Morena, fue quien dio lectura al dictamen de este presupuesto de egresos 2021, en el que destacó que se realizaron algunas modificaciones a la propuesta que entregó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega. Vamos a escuchar parte de lo explicado por el diputado local, Julio Anguiano, el día de ayer, durante esta sesión ordinaria, donde se aprueba este presupuesto. Hay que recordar también los tiempos del presupuesto, la propia Constitución local marca que tienen hasta el último día de noviembre para aprobarlo, y también establece qué pasa si por la razón que sea no se aprueba en esos tiempos, ¿no? Y queda vigente la anterior, y en el caso de las leyes de ingresos también quedan vigentes las anteriores, hasta que se apruebe, pues, este, la respectiva para el año siguiente. Si se alcanza a aprobar, pues, antes, es decir, durante el mes de diciembre, pues, entra en vigor, empezando el próximo año, el, pues, esta guía presupuestal, ¿no? Y es lo que sucedió el día de ayer. Íbamos tarde, en términos de tiempos legislativos, pero también todavía no había ninguna consecuencia con ese ir tarde, porque todavía no estamos en el 2021. Pero vamos a escuchar parte de lo dicho por Julio Anguiano. La Comisión de Hacienda, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, consideró necesario realizar modificaciones a la iniciativa de mérito, manteniendo el firme compromiso del progresivo fortalecimiento de las finanzas públicas que contribuyan al balance presupuestario sostenible, puesto que la proyección de ingresos a recaudar por parte del Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio fiscal deben ser congruentes y proporcionales con el gasto total del presupuesto de ingresos del Estado, en consecuencia con las variantes que se efectúan y de conformidad con el Decreto 392 aprobado por esta soberanía el día 30 de noviembre relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2021 se pone a consideración de esta máxima tribuna el presupuesto de ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2021 por el monto de 17.546.068.000 pesos. El diputado resaltó que estos 17.546.068.000 pesos aprobados en el presupuesto representan un incremento de 3.1% respecto a los recursos que se destinaron en el ejercicio 2020 en el cual se contemplaron 17.024 millones de pesos. El diputado local resaltó que este presupuesto de ingresos estatal para el 2021 se fortalecerá en él la seguridad y la atención de la salud en el Estado de Colima, particularmente para que la Fiscalía General del Estado consolide la funcionalidad de sus áreas operativas, así como para que el Instituto Colimense de las Mujeres fortalezca su programa de prevención de violencia intrafamiliar y en el sector salud se decidió proveer de mayores recursos al centro estatal de hemodiálisis, según lo dicho por el legislador. Vamos a escuchar lo que mencionó al respecto. Con dichas acciones se proyecta su implementación para mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública y con ello la calidad y cobertura de los programas públicos. La presupuestación por resultados no permitirá destinar mayores recursos a los programas y proyectos de mayor impacto económico-social, como lo es en los rubros que mayor preocupación genera entre la población colimense, como lo es el de la seguridad y la salud, en el que nos inclinamos por fortalecer los trabajos de la Fiscalía General del Estado para consolidar la funcionalidad de sus áreas operativas, así como también el Instituto Colimense de las Mujeres enfocados en el Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar, que de acuerdo a cifras que fueron propiamente expuestas por la Fiscalía Polifiscal especializado en el delito de guerra por razones de género y trata de personas dicho ilícito, ha crecido de manera exponencial. Por otra parte, la Universidad de Colima, el Instituto Tecnológico de Manzanillo y el Instituto Tecnológico de Colima se les va a dotar de más recursos financieros para hacer frente a sus necesidades. Además, se incorporará a la Universidad José Martí el presupuesto de egresos, ya que no estaba incluida en el proyecto. Se le va a dotar de dos millones de pesos. Dos millones de pesos. El estatus de esta universidad, pues habría que entenderlo bien, en cuanto a si es una institución pública o privada. Pero bueno, no me distraigo el tema. El caso es que se incluyó en el presupuesto. El diputado Julio Anguiano señaló que al Poder Judicial se le brindará un incremento en su presupuesto, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, al Infocol, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa y al DIF estatal. El diputado morenista, Julio Anguiano, afirmó que el proyecto de presupuesto de egresos contiene una previsión para el pago de deuda pública por 312 millones 499 mil pesos, repartido en 122 millones 850 mil pesos para la amortización de capital y 189 millones 644 mil pesos para el pago de intereses, más intereses que capital. El presidente de la Comisión Dictaminadora detalló que 8198 millones 809 mil pesos corresponden a ingresos de libre disposición, incluyendo participaciones a municipios y 9 mil 347 millones 258 mil pesos corresponden a transferencias federales que vienen ya etiquetadas. Vamos a contarles de este presupuesto cómo se divide en distintos rubros y lo vemos por objeto del gasto a servicios personales de los 17 mil millones van 2 mil 107 millones a materiales y suministros 170 millones a servicios generales 468 millones a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 11 mil 546 millones bienes muebles, inmuebles e intangibles 86 millones inversión pública solamente 41 millones solamente 41 millones inversiones financieras 4 millones y medio más o menos participaciones y aportaciones 2 mil 443 millones deuda pública 677 millones por poderes al poder ejecutivo 10 mil 950 millones de pesos al poder legislativo 115 millones de pesos al poder judicial 230 millones de pesos a órganos autónomos del estado 691 millones de pesos entidades para estatales y fideicomisos no empresariales y no financieros 5 mil 282 millones de pesos a instituciones públicas de seguridad social 275 millones en cuanto a órganos autónomos a la comisión de derechos humanos 13 millones de pesos a la fiscalía general del estado 443 millones de pesos al infocol 13.5 millones de pesos a los afig 38 millones de pesos al tribunal de arbitraje y escalafón 7.2 millones de pesos al tribunal de justicia administrativa 19.4 millones de pesos en el caso del ejecutivo estatal pues el posicionamiento que hubo tras la aprobación del presupuesto el gobernador indicó en sus redes sociales que el presupuesto 2021 aprobado por las y los diputados locales será histórico en materia educativa pues en acuerdo con las y los diputados se reasignaron mayores recursos a las universidades públicas reconoció a las y los legisladores su disposición a trabajar en conjunto por beneficiar a la población este dice el comunicado para 2021 se fortalece con un incremento de recursos a la universidad de colima que pasó de 271 millones a 341 millones de pesos lo que representa un incremento de 70 millones de pesos la universidad tecnológica de manzanillo tuvo un incremento de 5 millones de pesos pasando de 20 a 25 millones mientras que el instituto tecnológico de colima pasó de 5 millones de pesos a 13 millones de pesos lo que representa perdón de 8 millones de pesos a 13 millones de pesos lo que representa un incremento de 5 millones de pesos para el instituto tecnológico de colima En total, en acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, el sector educativo aumentó 82 millones de pesos, es lo que refiere el posicionamiento del gobierno estatal sobre este asunto, parte de lo que dijo el gobernador a través de sus redes sociales. Y bueno, también como ustedes escucharon, es una sesión cansada donde se ponen a leer, luego como ustedes también escucharon, es como que lean así muy bonito, transmiten el aburrimiento que tienen, otros se complican, como todos nos podemos complicar al leer cifras, pero no sé, hubo también momentos hasta simpáticos de lo sucedido ahí en la sesión. El diputado petista, Carlos César Farías, leía parte del dictamen y se empezó a trabar con los números y dijo, a ver diputado Paco Rodríguez, échame la mano porque yo, a mí nada más esto no me sale, ¿no? Y luego se le escucharon ahí por ahí alguna grosería porque estaba todavía cerca del micrófono cuando ya se lo estaba cediendo al diputado Paco Rodríguez. Eso es parte de lo que sucedió en esta sesión, seis votos en contra de este presupuesto y, bueno, el resto estuvo de acuerdo en cómo se plantearon las cosas en el mismo. Y me parece que hay que entrar a un análisis más profundo de cada rubro y recordar también que una cosa es lo que presupuestan y otra cosa es lo que gastan. Aunque hay ciertos candados, hay ciertos candados que no permiten que pueda ejercerse como se le dé la gana a los entes el presupuesto. Pero, pues aquí lo que se marca son techos presupuestales con los cuales se requieren ciertos procedimientos si en algún momento se quisieran rebasar. Es decir, por mencionar alguna partida con la que podemos tener un grado de involucramiento en los medios de comunicación, comunicación social. Pues si se pone un techo presupuestal de 20 millones de pesos, pues es lo que en ese rubro se puede gastar. Si quieren sobre ejercer esa partida, requieren de un aval legislativo y así para cualquier rubro. En ese sentido, pues es la guía, es el tope, pero en ocasiones también hay cosas que están marcadas en el presupuesto que en la realidad no se cumplen y que ese tope presupuestal que queda marcado en el presupuesto de egresos, pues bien gracias, pero los recursos no llegan a las dependencias. Entonces hay un análisis que hacer más profundo, es una guía, es un presupuesto, no es una ley, como es el caso de la ley de ingresos que marca las reglas de cómo cobrar impuestos y de cómo van a llegar estos ingresos. En el caso de lo que sale, de cómo gastar, pues es un presupuesto, no es una ley. Y eso pues también nos deberíamos entender que es una guía, es una guía a seguir, aunque no necesariamente en la realidad de lo presupuestado será la realidad de lo ejercido. Pues parte de lo que sucedió el día de ayer que marcará los recursos con los que se cuente el siguiente año, que será un año complejo, que es un año electoral y que también hay que estar muy atentos al ejercicio de los recursos públicos precisamente por esa razón, por ser un año electoral. Agradezco a todas las personas que ya se están comunicando, que nos comparten sus puntos de vista. Una persona nos dice, creo que es buena línea para tu programa, seguir profundizando en el análisis del presupuesto. Es mucha lana y también, bueno, hacen algunos señalamientos sobre el tema de la Universidad José Martí. Sí, hay que estudiar el caso antes de opinar. Yo les digo con toda sinceridad, hay cosas de eso que no entiendo, si es pública o es privada, y hay que entender cómo están etiquetados los recursos para ello. Pero yo me comprometo, en cuanto esté disponible todo el documento públicamente, porque no es una bronca que lo suban, me acuerdo, no sé si fue el año pasado o hace dos, que conseguir el maldito documento del presupuesto, que debería de ser del presupuesto aprobado, pues una bronca. En este caso, recordarán ustedes que se atrasó, precisamente porque hubo diputados que dijeron, ¿cómo vamos a votar algo que no hemos recibido el documento? Revisen lo que marca la ley. Y bueno, este documento evidentemente tiene que ser público, es un documento muy amplio, con muchos detalles, y bueno, tendremos que asegurarnos de tenerlo para poder hacer un análisis adecuado. Por lo pronto, les agradezco los comentarios que nos hacen, nos comprometemos a ello, y ya lo estaremos platicando. Vamos a también, más adelante, profundizar en algunas cosas del presupuesto con los propios diputados, de distintos colores, para que nos digan cómo ven las cosas, qué les preocupan, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiaron, qué quisieron cambiar, y al final no pudieron cambiar, porque la realidad se impone, porque como nos decían, está en chino, que el dinero alcance, y habrá que también ir a cada una de las dependencias, organismos autónomos y demás, que muchos de ellos habían hecho planteamientos con exigencias de mayor presupuesto, explicando las broncas que iban a tener si no les daban ese presupuesto que estaban pidiendo, y bueno, hay algunas de esas solicitudes que evidentemente no se cumplieron. Entonces, pues vamos a ver exactamente cuáles serán las consecuencias y cómo se adaptan a las realidades presupuestales cada ente público. 312-171-0598 es el WhatsApp, se lo repito, 312-171-0598. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Tras cumplirse dos años del actual gobierno federal y haber estado durante todos estos dos años como jefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo Garza, uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó el cargo. Así lo informó el propio mandatario federal, quien dijo a través de sus redes sociales que Alfonso Romo aceptó, bueno, solo por este periodo de dos años ser funcionario público, por tratarse de nosotros, dijo López Obrador. Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo, es lo que informó a través de sus redes sociales el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador expresó que Alfonso Romo, desde su trinchera lo seguirá ayudando, porque dijo es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. Poncho está más en la visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo. El mandatario federal también aseguró que nunca va a olvidar que Alfonso Romo fue el primero de los empresarios importantes en adherirse a su movimiento. El ahora ya exjefe de la oficina de la Presidencia, pues habría que recordar que el pasado 30 de noviembre, al arranque de esta semana, el 30 de noviembre, que fue presentado el segundo paquete de proyectos de inversión entre el gobierno y la iniciativa privada que busca reactivar la economía, que son proyectos de infraestructura, entre los cuales está también el libramiento carretero aquí en la ciudad de Colima. Eran 29 proyectos de infraestructura por un monto de 228 mil millones de pesos. En ese día estuvo el secretario de Hacienda y no estuvo el jefe de la oficina de la Presidencia. Habrá que rascarle a ver si hay algo más. Digo, no tengo ningún elemento para dudar de lo que están diciendo, que habían pactado dos años, pero pues es mi obligación dudar de todo lo que se dice, porque también en distintos momentos pues se ha hablado de una visión de desacuerdos entre el jefe de la oficina de la Presidencia y el presidente de México, sobre todo en cuestiones que tienen impacto económico en la relación con la iniciativa privada y se habían generado pues cada vez más tensiones y bueno, en ese contexto se da esta salida, se anuncia de esta manera y pues habrá que estar muy atentos. No es como que, no les voy a mentir aquí, no es como que yo tenga fuentes trabajadas en Palacio Nacional para que me vayan a contar el chisme, pero hay que estar muy atentos a los medios de comunicación nacionales que sí tienen estas posibilidades de rascarle a estas noticias y tratar de entender lo sucedido. Sin duda era uno de los enlaces, dicen que va a seguir siéndolo, pero bueno, estaremos atentos para ver si hay algún elemento adicional para entender este movimiento que no es cosa menor. La relación entre la IP, el poder económico en nuestro país y el poder político, la relación pasaba casi siempre por Alfonso Romo. Hay algunos otros personajes, el jefe, perdón, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer también de alguna manera cumple una función similar, pero esta posición era clave del jefe de la oficina de la Presidencia y la parte que no se explicó es quién va a llegar ahí. Quién va a llegar ahí, dicen que la relación con la IP la va a seguir llevando Alfonso Romo, pero pues con la cachucha de amigo del presidente. Hay que ver también qué sucede en términos de ese cargo que dejó Alfonso Romo más allá de que digan que sigue con el mismo encargo. Y hay que ver que otros personajes surgen en esta interlocución con el sector privado. Perdón, se me fue un poco la voz. En esta interlocución con el sector privado, si surge algún otro personaje que lleve esta tensa, difícil relación entre el poder económico de nuestro país y el poder político. Y bueno, ahora vamos a actualizar la información relacionada con la pandemia. Primero les cuento en el ámbito nacional lo que muestran los datos compartidos por la Secretaría de Salud Federal el día de ayer. 11.251 nuevos casos. 11.251 nuevos casos. Hace un par de días hubo una cifra mayor, pero bueno, es la tercera más alta desde el inicio de la pandemia. Hay un día que la verdad no cuenta porque hace como dos meses pues como arriba de 30.000 casos, cerca de 30.000 casos se actualizaron en un día, pero fue ahí un asunto de problemas con los registros y de algún cambio metodológico, pero 11.251 es una cifra altísima con los cuales se ha llegado a 1.133.613 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia, de los cuales se estima que el 5%, más de 67.000 se encuentran activos en este momento. Hay 401.000 casos sospechosos de los cuales solamente 54.358 tienen alguna posibilidad de en algún momento ser confirmados o descartados porque hay 346.000, más de 346.000 que o no tienen muestra o que esta muestra no sirve para obtener un resultado que confirme o descarte la presencia del SARS-CoV-2. También el día de ayer a nivel nacional se reportaron 800 nuevos decesos por este padecimiento con lo cual las defunciones llegan a 107.565. Más de 107.000 defunciones, 800 de ellas el día de ayer. Esto en el ámbito nacional. Ahora en el ámbito estatal pues les comparto también la actualización que como todos los días bueno, da a conocer la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Administración Estatal que informó que Villa de Álvarez llegó a 1.500 casos positivos por COVID luego que se registraron en todo el estado 24 nuevos casos confirmados y 2 defunciones a nivel estatal no solamente en la Villa pues a nivel estatal el total acumulado a lo largo de la pandemia ya casi llega a los 7.000 casos 6.966 casos acumulados y 820 decesos los fallecimientos registrados se dieron en dos hombres mayores ambos de 65 años de edad quienes estaban hospitalizados y eran considerados pacientes graves uno era de Colima y el otro de Manzanillo así lo informó la Secretaría de Salud Estatal respecto a los nuevos casos confirmados los 24 nuevos casos 10 son en mujeres y 14 en hombres las mujeres van de edades de más de 25 hasta más de 65 años de edad y por suerte pues todas este no ninguna de ellas es un paciente grave todas están en sus casas de los 14 hombres hay este un niño menor de 10 años hasta pues un hombre mayor de 65 años de edad 12 de estos 14 pacientes están en tratamiento ambulatorio en sus hogares y 2 están hospitalizados y son considerados pacientes graves por residencia de estos 24 casos 8 son de Villa de Álvarez 7 de Colima 5 de Manzanillo así como 4 de Tecomán hay otros 212 casos sospechosos en el estado de los cuales 190 permanecen en aislamiento preventivo en sus casas 20 están hospitalizados y hay 2 personas que fallecieron y que todavía no se tiene el resultado de laboratorio resultados de laboratorio que a lo largo de la pandemia han permitido descartar prácticamente 6 mil pruebas que resultaron negativas a la presencia del SARS-CoV-2 pruebas PCR 5 mil 954 para ser precisos por municipios Manzanillo sigue siendo el que tiene más contagios suma 1949 va a estar está cercano a superar la cifra de 2 mil casos acumulados Colima tiene 1818 Villa de Álvarez el día de ayer llegó a 1500 Tecomán tiene 1059 Cuauhtémoc 157 Coquimatlán 137 Armería 119 Ixtlahuacán ya superó la barrera de los 100 casos tiene 102 Comala se mantiene en 82 y Minatitlán se mantiene con 43 casos acumulados Manzanillo también el que mayor cantidad de fallecimientos acumula 286 Colima 181 Villa de Álvarez 130 Tecomán 124 Armería 23 Cuauhtémoc también reporta 23 Coquimatlán 19 muertes Comala 17 Ixtlahuacán 11 y Minatitlán 6 la cifra de fallecimientos en en Ixtlahuacán me llama la atención 102 casos y 11 fallecimientos estamos hablando de arriba del 10% de letalidad 10% de letalidad que pues es es muy alto en la comparativa internacional de los 6.966 casos positivos 209 están activos 209 están activos en Colima 58 en Manzanillo 47 en Tecomán 28 en Villa de Álvarez 50 en Comala 7 en Ixtlahuacán 6 Coquimatlán 4 Armería 2 y en Minatitlán según la estadística oficial solo hay una persona que activamente pues se mantiene la presencia de este virus ¿no? Esa es la información que se ha dado a conocer en el ámbito nacional y en el ámbito estatal y me gustaría también compartirles lo que informó el gobierno de México sobre el tema de la vacuna el día de ayer la Secretaría de Salud Federal informó que su titular Jorge Alcocer había firmado ayer mismo el convenio de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID entre el gobierno federal y la farmacéutica Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas a través de la cuenta de Twitter de esta dependencia federal se informó que la expectativa es recibir 250 mil dosis este mismo mes con prioridad para el personal de salud que está en la primera línea de detención a esta enfermedad el 26 de noviembre pasado la farmacéutica entregó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a la COFEPRIS el expediente de solicitud de registro sanitario de la vacuna contra el COVID 19 que también se somete a la aprobación de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA por sus siglas en inglés es más conocida por FDA que por el nombre pues ya en la traducción al español además estableció un mecanismo de coordinación entre todas las instituciones del sector salud y la farmacéutica para contar con las mejores alternativas para su distribución en el territorio nacional con el propósito de iniciar su aplicación en el momento en que sea aprobada la aplicación de la vacuna al igual que otras a las que México tendrá acceso bajo diversos esquemas se regirá con la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID en México que tiene como principios rectores la promoción del bienestar humano acceso igualitario equidad y reciprocidad explicó la dependencia federal que también agregó que en los próximos días se dará a conocer este documento que establece el esquema de priorización considerando la equidad y el acceso universal y que incluye criterios de aplicación fármaco vigilancia efectividad y una estrategia de comunicación fue parte de lo que se dijo por la mañana Marcelo Ebrard secretario de relaciones exteriores adelantó que la jornada de vacunación contra el COVID está por iniciar puso en Twitter autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer en México ya tiene la autoridad regulatoria la solicitud correspondiente lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad la vacunación está por iniciar en diciembre de 2020 dijo el canciller Marcelo Ebrard pues ya veremos cómo se comienza a dar esto hay expectativas positivas para este cierre de año y hay una situación preocupante también en cuanto a número de contagios vamos a hacer una pausa breve y al regresar tendremos una comunicación con personal del sector salud para platicar de VIH Sino el pasado 2 de diciembre fue el día mundial contra el VIH SIDA y para platicar un poco sobre ello saludo a través de la línea telefónica a Felipe Escobar director del centro ambulatorio para la prevención y atención del SIDA de la Secretaría de Salud Estatal Felipe muy buen día gracias por la comunicación ¿qué tal? muy buenos días gracias por este espacio que nos dan para hacer un poquito de información sobre el VIH pues cuéntanos un poquito cuál es la chamba que se hace en este centro ambulatorio sí mira este es un centro de atención ambulatorio precisamente como lo dices para personas que son portadas del VIH así mismo para la población abierta que desea hacer esos estudios para detección de VIH estamos en la mejor disposición de atenderlos este centro atiende pacientes con VIH se les da su tratamiento se les da su consulta se les hacen estudios periódicamente para estar llevando su control y también se hacen detecciones de enfermedad de transmisión sexual como es la sífilis y actualmente también estamos haciendo detecciones de hepatitis C que también ya se va a empezar a implementar tratamiento para estos pacientes entonces es un centro que se encuentra ubicado en el mirador de la cumbre 2 en la calle de los cerros no hay número pero es domicilio conocido entonces estamos en la mejor disposición de atender a la gente y como bien lo dijiste el día primero fue el día mundial de lucha contra el VIH esto pues no nos hay más que hacer un poquito más de promoción en la conciencia de la gente de que se atienda que se haga sus estudios de detección sobre todo de factores de riesgo y estamos en muy buen momento para iniciar un tratamiento entre más tempranamente se empiece un tratamiento pues mejor calidad de vida puede tener la persona ¿Cuáles las señales que pueden hacerle a la gente pensar que pudiera tener un problema? Me imagino que lo primero debería ser si tuvieron alguna práctica sexual de riesgo ¿No? Sí es lo principal el VIH se transmite o bien por relaciones sexuales no protegidas con alguna persona que es portadora se transmite a través de la sangre en el caso pues cuando son usuarios de drogas intravenosas tatuajes clandestinos que no sabemos la calidad de esterilización o si utilizan material estéril para hacer este tipo de trabajos la transmisión vertical que viene siendo una madre que tiene el VIH que la puede transmitir a su bebé cuando hay algún indicativo de que hay prácticas de riesgo en las cuales son múltiples parejas no se usa preservativo y sobre todo cuando hay pues algún tipo de adicción añadida pues todos son focos rojos que nos pueden ayudar a orientarnos a hacernos una prueba rápida ahora yo les digo el VIH es como la lotería el que pues compra muchos billetes pues a lo mejor tiene más posibilidades de sacársela pero es que uno la primera vez que compra su boleto se lo saca entonces si es importante tener en mente este que pues es una realidad del virus que no estamos como hace 30 años en el que cuando la gente se enfermaba pues tenía un un periodo de vida muy corto los tratamientos eran y posteles de 20 30 pastillas diarias que actualmente pues el tratamiento es una sola pastilla calidad de vida es bastante buena porque se reintegran a sus actividades laborales y sobre todo que una persona con VIH bien controlada pues tiene un periodo de vida casi igual a las personas que no son portadores del VIH entonces de ahí es la invitación ¿verdad? a que se hagan sus estudios de detección ¿cuál es el nivel de esta problemática en la sociedad colimense? pues el nivel ¿a qué te refieres? el nivel económico no respeta no, no, no para nada me refiero a que pues ¿cuántas personas se tiene conocimiento que viven con VIH o ya ha desarrollado el SIDA en el estado de Colima y el ritmo de detecciones si ha ido en aumento o si ha ido en... Sí, mira esto se va aumentando esto si ha ido aumentando debido a que pues muchas veces la gente se detecta cuando ya están los síntomas cuando una persona se infecta pueden pasar hasta 8 o 10 años en que puede estar asintomático y no siente nada el problema es ese de que no se detectan en este periodo ¿por qué? porque como no siente nada no se hace en la detección cuando ya pasó todo este periodo y bajaron suficientemente las defensas es cuando entran las infecciones oportunitas que es cuando se manifiesta ya como SIDA que es la diarrea que pues dura hasta una semana dos semanas hasta un mes la pérdida de peso infecciones respiratorias frecuentes entre las más importantes ¿verdad? entonces pues sí es importante tener en consideración que si una persona tiene prácticas de riesgo y aunque no sienta nada se haga su estudio esto es el que más tempranamente se detecte la persona pues nos ayuda a iniciar un tratamiento y entre más personas detectadas que estén indetectables pues la posibilidad de transmisión va a disminuir entonces de ahí es donde nosotros hacemos hincapié en que bueno pues si tengo o tuve alguna práctica de riesgo que no sé con quién fue pues bueno me hago mi prueba y si es importante también tengamos en mente que hay un periodo de ventana es decir un periodo en el que a lo mejor yo tengo el virus pero todavía no se manifiesta en la prueba rápida y entonces sí se recomienda hacerse una primer prueba y a los tres meses volverla a repetir para ya tener cubierto ese periodo de ventana me parece también muy interesante lo que decías respecto a cómo han cambiado los tratamientos y que la expectativa de vida pues es mucho mayor para las personas portadoras hoy que hace que cuando bueno comenzaron a detectarse estos los primeros casos en los ochentas ¿no? sí así está efectivo y pues han sido tratamientos que han ido evolucionando que anteriormente pues eran secuelas en las cuales había quienes acumulaban gran cantidad de grasa había quienes se les quemaba grasa había pues efectos secundarios en los que les producía diarrea entonces este tipo de tratamientos antiprovirales han ido mejorando de tal forma que en la actualidad pues son más inocuos no causan tanto daño no causan tantos efectos secundarios y yo creo que es una ventaja cuando la persona ya está detectada porque lleva un control periódico entonces a veces si comparamos la persona que es portadora del VIH con las personas que no no se hacen estudios que no son portador del VIH pues el que está sano difícilmente se hace esos estudios periódicos salvo a excepciones pero el personal que tenemos aquí en control pues sí periódicamente le estamos teniendo esos estudios y estamos viendo cómo está su su control de la enfermedad tenemos atención psicológica ahorita bueno está incapacitada la persona que atiende odontología hay personal de trabajo social personal de enfermería personal médico y bueno son pacientes que les llevamos un control por lo menos cada cuatro o seis meses el tratamiento se les da mensualmente entonces creo que en ese aspecto es una ganancia el estar consciente que si tengo el virus pues voy a tener un control excelente ¿cómo es el tratamiento para el VIH en este momento? actualmente bueno hay sí hay gran cantidad de antitrovirales más sin embargo bueno cada paciente se les tiene que especificar de cuándo de todas sus condiciones el tratamiento que más se les puede garantizar la mayoría de los pacientes están tomando de una sola pastilla al día eso garantiza mucho la durancia de tratamiento y que la persona esté bien oye ¿cuál es la indicación este termina cuando alguien se le detecta VIH este termina su vida sexual o no no de ninguna manera ¿cuál es este qué cuidados se tienen que tener? mira los cuidados son ante todo la prevención ¿cómo? pues el uso del proceso o también pues evitar si yo sé que la persona pues es pues mixtua que tiene muchas relaciones que no se cuida pues tengo que cuidarme yo también ¿verdad? entonces pues ver con quién va a tener una relación sexual pues madurar en ese aspecto ¿no? muchas veces en los jóvenes pues la experiencia el querer conocer y más ahorita que a veces hay situaciones en las que se hacen reuniones por medio del internet en las que hay fiestas en las que pues se drogan no se cuidan en relaciones entre varias personas pues todos son factores de riesgo que contribuyen a que la persona pueda adquirir el virus y como te comento lamentablemente la aparición de los signos síntomas del VIH viene apareciendo hasta los 8 o 10 años posteriores a su ingreso del virus si se detecta cuando la enfermedad todavía no se ha desarrollado la presencia del virus ¿se hace algo? ¿se atiende? ¿se comienzan con los retrovirales o hasta o se espera que no no empezamos de repente con el antiviral o sea paciente que detectamos con una prueba rápida es un paciente la prueba rápida no es una prueba confirmatoria es una prueba diagnóstica pero sí tenemos que hacerle un estudio que en este caso es una confirmación donde sí vamos a ver ya la estructura del virus que está presente en el paciente y se le hace un estudio que se llama carga viral la carga viral nos ayuda para ver qué tanta cantidad de copias tiene la persona y una vez que tenemos estos resultados se empieza el tratamiento y el tratamiento es de por vida la persona en quien mejor control tenga pues se va a mantener todo el tiempo indetectable es decir las copias del virus no se van a desarrollar y por lo tanto pues va a ser una persona que va a tener calidad de vida va a poder trabajar en su actividad normal puede tener relaciones sexuales pues sí se recomienda que sean protegidas si es una mujer y se quiere embarazar y estar bien controlada se puede embarazar y el niño puede nacer sin el VIH entonces yo creo que ahorita a estas alturas en que estamos ha evolucionado mucho ya el VIH ya no es como hace 30 años aunque sí seguimos pues trabajando en contra de lo que es el estigma ¿verdad? por causa del virus y a veces es la forma pues en que no se quieren acercar a hacerse sus estudios ¿verdad? por temor a salir positivos al VIH ¿se tiene la cifra de cuántas personas tiene la autoridad sanitaria registradas con SIDA en el estado de Colima? Mira aquí a la mano no tengo porque como yo tengo nomás lo que es Currición 1 Currición 1 abarca Colima no tengo la cifra completa aparte pues aquí entran también lo que es seguro social y pues lo que es EREMA ¿verdad? Porque en la preparación de esta entrevista encontraba un dato de SINCIDA de 2016 que hablaba de 1.273 casos en Colima del acumulado desde que se comenzó a registrar no sé si hacen el seguimiento de quienes fallecieron y demás y obviamente esa estadística pues es los que se tienen detectados la preocupación es la cifra no detectada ¿no? Sí es la mancha que si un paciente detecta con VIH hay alrededor de 5 o 6 pacientes que tienen VIH y que no lo saben y esos que no lo saben pues son portadores y transmisores al lado entonces esa es la población que se tiene que trabajar si tomo un ciego de su prueba pues habría mayores inspecciones quizás si subiríamos la cantidad de pacientes porque entrarían todos los que desconocen que lo tienen pero había un mejor control porque estaría en el tratamiento y pues se bate mucho la posibilidad de la transmisión Felipe algo que no te había preguntado que quisieras agregar pues agradecerte una el espacio que nos proporcionas y el informar es que pues por parte del sector salud estamos en la mejor disposición todos los centros salud tienen pruebas rápidas para poder desarrollar la detección del VIH incapacidad también tenemos toda la atención que la población se merece para poderla atender se han hecho jornadas de capacitación para el personal médico que es importante pues estar al día en estos temas en días pasados se usó o se colocó el día primero un local en el centro de la ciudad en el jardín de libertad donde se están haciendo detecciones se están haciendo detecciones en los centros de adicciones también donde hay albergues pues bueno estamos trabajando en este aspecto y a invitar a la población que si tiene alguna duda pues con mucho gusto estamos en la mejor disposición para orientarlos pues Felipe te agradezco muchísimo tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio gracias y muy buenos días al contrario muchas gracias y que tengan un buen día Felipe Escobar del Real es director del centro ambulatorio para la prevención y atención del SIDA de la Secretaría de Salud es importante sobre todo la gente que tiene cualquier práctica de riesgo que tenga que ver con agujas que tenga que ver con relaciones sexuales sin protección pues es importante que de manera regular pues esté haciendo pruebas porque obviamente la detección temprana pues permite una adecuada atención y que las complicaciones pues no no lleguen pronto este o no no tengan la gravedad que obviamente pueden tener este que pues como nos decía al inicio de la detección de esta enfermedad en los ochentas pues prácticamente era una sentencia de muerte ahora hay gente que tiene este pues vidas igual de longevas de la que lo iban a tener sin la presencia del virus entonces pues es importante la detección oportuna vamos a hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros pues en la parte política hay que recordar que los partidos están trabajando en la en la posibilidad de concretar alianzas para el caso de la gubernatura tienen hasta el día 10 de diciembre para registrar cualquier convenio de coalición o de candidatura común cuál es la principal diferencia en coalición o candidatura común es si sale un cuadrito con el logo de la coalición de la candidatura común o los logos integrados de los partidos que la conforman o si sale varias veces en la boleta la candidata o el candidato en el caso de la candidatura común se establece en el convenio cuántos de los votos de eso van para cada partido y este con todas las implicaciones que esto tiene pues para recursos para pluris y demás ¿no? y en el caso de la coalición pues como aparece él o la candidata con el emblema de cada partido por separado pues ahí es el elector el que decide a qué partido le da su voto independientemente de que todos van para esa persona que es la persona candidata ¿no? Entonces los dos esquemas los tiempos son los mismos es el 10 de diciembre en el caso de la gubernatura el 20 de diciembre en el caso del resto de los cargos y hemos escuchado la posibilidad más real es que el partido acción nacional y el partido revolucionario institucional junto al partido de la revolución democrática se unan en una coalición y ahí están con todo ese jaloneo están viendo qué posibilidades quién pudiera ser el candidato en el caso de si fuera un priista o una priista pues se habla de personas con el apellido Romero José Manuel Romero Coello o si fuera mujer de Meli Romero en el caso del partido acción nacional pues solo se ha puesto sobre la mesa el nombre de Jorge Luis Preciado pero siguen las negociaciones también sobre el resto de las posiciones porque pues si van en coalición en todo pues tienen que tomar decisiones de cómo definir a los candidatos entonces por un lado está esta posibilidad de coalición en el partido acción nacional en el espectro político en la izquierda del espectro político pues Morena con el partido del trabajo ha habido acercamientos incluso al propio Joel Padilla senador petista pues fue considerado dentro del proceso interno de Morena también además de la senadora Griselda Valencia de la diputada federal Claudia Yáñez y la diputada federal con licencia Indira Vizcaíno entonces eso se ve que está avanzado las posibilidades con el partido verde que en el ámbito federal todavía no están del todo muertas en el ámbito estatal me parece que sí ya es una realidad que no se va a dar esa coalición y en el ámbito federal también Nueva Alianza pues ya anunció que se daba un acercamiento y una coalición con Morena pero que esto se traduzca en el ámbito local pues está en el jaloneo de cómo Nueva Alianza estima cuánto estima que vale en términos de posiciones cómo se llegan a estos acuerdos y también Morena que tanto está dispuesto a dar para tener a estos partidos coaligados ahí se está dando ese jaloneo en el caso del partido acción nacional el comité directivo estatal emitió una convocatoria para consultar a sus militantes la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos políticos como les decía pues se ha ya hablado de la posibilidad de con el PRI con el partido de la revolución democrática el PRD que todavía existe y también se ha hablado de la posibilidad de que se sumara en esta coalición el propio partido verde la dirigencia estatal del PAN dio a conocer que la consulta a sus militantes se lleva a cabo desde el pasado miércoles y concluye el día de mañana con horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde en los comités municipales donde la militancia panista deberá presentar la credencial para votar y de esa forma participar en el proceso la diputada federal del PAN Liduvina Sandoval el día de ayer nos comentaba al respecto pues que ella percibe que es necesario unir esfuerzos con otras instituciones con otros institutos políticos pues considero que una alianza puede frenar muchas de las cosas graves que están sucediendo en el país en su percepción pues por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada federal Liduvina Sandoval sobre este tema mira personalmente es un tema que hemos estado analizando derivado de lo que me ha tocado a mi vivir de primera línea en San Lázaro si creo que es necesario unir esfuerzos para poder contener muchísimas de las cosas graves que han estado sucediendo y que tendrán terribles consecuencias para el país pero finalmente creo que también eso debe darse dentro de un marco de coincidencias más que de un tema partidista es decir la alianza deberá ser encabezada por los mejores hombres para que evidentemente ellos tengan la posibilidad de abanderar proyectos comunes y que tengan autoridad moral para hacerlo por otra parte uno otro de los liderazgos del blanqueazul Pedro Peralta indicó que existen coincidencias con el PRI para hacer un frente contra el actual gobierno federal pues dijo que están en desacuerdo sobre cómo ha manejado la pandemia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tanto Acción Nacional como el revolucionario institucional ponen primero el bien del país que los intereses individuales vamos a escuchar parte de lo que dijo en una conferencia de prensa ofrecida el día de ayer este liderazgo de Acción Nacional Pedro Peralta por eso es que pensamos igual porque yo creo que en el PRI y en el PAN vemos mujeres y hombres que anteponemos el bien del país al interés personal por perpetuarnos en el poder hemos reconocido y hemos terminado los gobiernos y se entregan las estafetas sin problema a mediados del mes pasado el dirigente estatal del PAN Alejandro García había manifestado ya que veía con buenos ojos que el partido Acción Nacional pudiera establecer una alianza con otros institutos políticos como el PRI o el PRD se había hablado en aquel momento también de la posibilidad de Nueva Alianza que ya por las decisiones en el ámbito federal parece ser que Nueva Alianza pues se cargó hacia la izquierda pero había resaltado también que existe una apertura al diálogo con estos institutos políticos a excepción de Morena pues tienen claro que el objetivo es crear un bloque opositor pues que le haga frente al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador pues ya veremos en qué termina todo esto yo creo que sí se va a dar la alianza PAN-PRI-PRD no creo que el verde se vaya a sumar a esa alianza Movimiento Ciudadano me parece que también va a ir solo y me parece que pues Morena y PT aunque será duro el jaloneo porque el PT pues creo que va a a buscar tener más posiciones de las que quizás en cuanto a rastre electoral en realidad vale pero creo que al final se van a poner de acuerdo y van a ir juntos en alianza porque pues el PT también tiene que cuidar su supervivencia me parece este y me parece que que sí se va a dar esa alianza nueva alianza no sé al final no sé si va a llegar a un acuerdo con Morena o no lo veo algo complicado pero bueno las fechas es el 10 10 de diciembre próximo estamos a qué a 6 días 7 días de eso y ya lo estaremos platicando permítanme hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros como les había adelantado saludo a través de la línea telefónica la diputada local de Morena Livier Rodríguez diputada muy buen día cómo estás muy buenos días Miguel Ángel muy bien un saludo a todos pues desde el cierre de noviembre había una actividad intensa por lo que marcaban los tiempos para la aprobación de todo el paquete económico las leyes de ingresos y bueno el día de ayer por razones que ya hemos explicado aquí porque no tuvieron a tiempo el documento se pasó la fecha límite del 30 de noviembre y el día de ayer al final se aprueba el presupuesto cuéntanos al final cómo votaron en Morena cómo votaste tú y qué es lo que piensan de este presupuesto aprobado el día de ayer pues mira al final otra vez nosotros hicimos la solicitud de poder retirar de el orden del día el dictamen porque los anexos que se tenían que enviar 24 horas de anticipación nos lo enviaron el día de ayer pero a las 3 de la tarde por lo tanto son un dictamen de 224 hojas con anexos que teníamos que estar enterados que era lo que pasaba y con pocas horas de anticipación la sesión empezó a las 4 de la tarde estuvimos nombrados para empezar a las 4 de la tarde pues imposible leer y solicitamos que se pudiera bajar el orden del día cosa que no 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 se hizo pero la ley prevé que deben de ser 24 horas en el artículo 131 del reglamento por lo tanto pues nosotros votamos en contra porque no tuvimos los elementos necesarios para poder tomar una decisión pero sobre todo también porque lo que nos dimos cuenta y lo pudimos analizar pues hay varias inconsistencias que a nosotros nos alarmaron bastante por ejemplo pues que hay muchas cosas que son para beneficio electoral de algunos compañeros en específico por ejemplo hay y lo decía textual el documento a petición del diputado Paco Rodríguez decía una construcción de un pozo de agua en el municipio de Cuauhtémoc por 3 millones y sí que es muy necesario este tipo de situaciones pero se debe de buscar que el beneficio sea para para todos los colimenses y no precisamente en este tiempo otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que ahora que preside la Comisión de Derechos Humanos el ex coordinador de gobierno interno Carlos César Farías se le aumentan 5 millones al tema de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos pero a ver estamos hablando de dos cosas distintas ¿no? de la Comisión Legislativa la Comisión de Derechos Humanos se le aumentan 5 millones de pesos ¿pero qué tiene que ver con quién preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos? primero que nunca se había solicitado de parte de la Comisión de Derechos Humanos un aumento es así como lo ha sucedido con otras instancias la Comisión y con el presupuesto que había estado había estado trabajando si necesitaban pero había un aumento ahí y a nosotros nos llama mucho la atención que ahora que se designa un nuevo presidente de la Comisión que justo también tiene que ver con que presida la Comisión Carlos César Farías hay un aumento tan significativo cuando se reduce por ejemplo al Instituto Colimense de las Mujeres se le reduce el presupuesto cuando el CAM no tiene un presupuesto debidamente etiquetado y que son las que van a tener que estar luchando porque se les dé el presupuesto cuando el año pasado se les etiqueta perfectamente y aún así no se les dispersa como debe de ser ahora no se les etiqueta como tal se les etiqueta dentro de un paquete entonces va a ser para ellas más difícil poder acceder a ese presupuesto nos llama la atención por ejemplo que hay un aumento de 37 hay un aumento de 16 millones de pesos en comunicación social para la oficina del gobierno del estado o sea 37 millones de pesos en tiempo electoral el doble de lo que fue el año pasado la oficina del gobernador también hay otro aumento de 11 millones de 256 millones del año pasado ahora se le aumenta a 267 y el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública de 451 millones ahora le reducen a 341 o sea 110 millones menos en el secretariado ejecutivo de seguridad pública creo que ese es un tema que no se debe de dejar a un lado el tema de seguridad todos los que estamos viviendo todos los días y por ejemplo ha habido aumentos en la secretaría de finanzas también se le aumenta de 31 millones desde el año pasado ahora se le aumenta a 33 y medio millones en este 2021 y en desarrollo social Miguel Ángel que por la pandemia creemos que debemos de tener ahí cierta aumento o consideración por la necesidad de la gente pues no se le reduce 33 millones de 194 millones que había para el desarrollo social en 2020 ahora solo tiene 131 millones turismo por ejemplo que es un tema que también por la pandemia deberíamos de estar preocupados de poder traer turismo al estado para que los comerciantes restauranteros y empresarios puedan salir adelante después de esta terrible crisis que hemos estado viviendo pues no se le disminuye 11 millones eso es lo que alcanzamos a ver de las pocas horas que se nos dieron y por lo tanto nuestro voto fue en contra estamos viendo la vida ¿se dividió Morena en la votación? por supuesto siempre sabemos quienes votamos a favor del pueblo y quienes no Julio incluso lo tengo que decir de Morena vergonzosamente no tenía él el dictamen nos dijo es que me lo están haciendo y le dije ¿quién te lo está haciendo? pues allá entonces allá no sabemos qué significa si es el mismo casa de gobierno si es la misma secretaria de finanzas quien estaba haciendo el trabajo al diputado para que nada más llegara y lo votara a favor le hicimos varias preguntas antes de la votación y no sabía me decía espérame déjamelo checo no te acuerdas o sea terrible el comportamiento de Julio y Rogelio Salinas que por supuesto diario con el tumor con el todos unidos contra Morena pues han votado en contra del pueblo una vez más pero no es contra Morena creo yo que es contra ahora sí han dañado totalmente pues al pueblo con este presupuesto han venido haciendo cada vez cosas que nos preguntamos cómo es posible que voten de esa manera hay algo que encuentres de positivo en lo en lo aprobado este por ejemplo desde el ejecutivo estatal se resaltaba el aumento a instituciones educativas no sé cuál sea tu posición la posición de Morena este por ejemplo en ese en ese rubro mira yo creo que claro que el aumento a estas situaciones es muy bueno pero hay que ver cuál por ejemplo por primera vez se le va a dar un presupuesto creo que dos o tres millones no recuerdo bien a una escuela privada ¿no? entonces si nosotros vamos a empezar a dar presupuesto estatal a una escuela privada pues entonces que todos los colegios y las escuelas privadas que necesitan pues vayan al congreso para que se les dé ¿de qué escuela privada estamos hablando? de la José Martín yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que se dice si hay un aumento pero hay que ver a qué escuelas a los CENDI también se le aumentó hay que saber por qué hay que tener una lectura de fondo ¿no? ¿por qué se le aumenta? pues porque se le ha votado todo al gobernador ¿no? y es lamentable Miguel yo ayer me vine pues moralmente pues muy triste porque creo que no tenemos que hacer este tipo de actos creo que debe de haber realmente pluralidad democracia creo que se debe de hacer un presupuesto para el pueblo ¿no? el año pasado logramos cosas de las cuales me siento muy orgullosa tu servidora y fue la que propuso por dos años insistiendo y hasta que lo logró el hecho de que existiera un tomógrafo en el hospital universitario porque no lo había porque era muy importante porque la gente iba y pagaba porque el traslado del paciente significaba que se empeoraba la situación para ir a tomar una tomografía a un lugar particular y logramos el año pasado que hubiera un presupuesto para las personas con discapacidad para apoyo este año ¿no? entonces todo eso es lo que nos hace ver que es muy diferente cuando la coordinación del gobierno interno está presidida por Morena por Morena la que tiene valores y no por un grupo que se ha dedicado solamente a servir al gobernador y a denostar incluso el trabajo de nosotros pero las pruebas pues la gente las tiene tangibles ¿no? Más allá de y yo no hago una valoración de lo aprobado porque no he podido tampoco hacer un análisis a profundidad evidentemente no tengo el dictamen que se votó y demás con todos los anexos para tener una opinión propia sin embargo dejando de lado el tema de fondo que respeto tu punto de vista de lo que has expresado hablabas también de democracia y pues en democracia pues al final tuvieron la mayoría de los votos pues sí claro me refiero a una situación de que cuando estuvo la coordinación de Morena se tomaba en cuenta a todos todos participaban en el presupuesto por supuesto que el grupo parlamentario de Morena el mayoritario pues buscaba el bien de los ciudadanos y lograba poder modificar realmente para bien del pueblo el presupuesto se modificó este año en lo que se modificó pues realmente fue a favor del gobernador darle más en comunicación social más en su secretaría de gobierno entonces eso es lo que además lo que me refiero que en la democracia pues se debió de haber tomado en cuenta el punto de vista de todos los diputados y eso no ocurrió en esta ocasión hay algo de autocrítica que desde Morena los que todavía coinciden en cuanto a ideas puntos de vista como como los que estás compartiendo con nuestro auditorio que se haga de autocrítica porque híjole pienso en ganaron 15 16 distritos y que y que no este pues en la realidad si pretendieran ser un contrapeso del ejecutivo estatal y por lo que nos dices no lo están siendo este hay algo que pues ustedes no lograron hacer para mantener la la cohesión de lo que era una mayoría pues primero nosotros hicimos todo lo posible por mantener la mayoría para lo que era primordial que eran las reformas del presidente y no tienes idea todo lo que tuvimos que lograr lo que realmente tuvimos siempre con el presidente todo lo que tuvimos que hacer que aguantar y que buscar los consensos y las reformas ahí están todas fueron aprobadas yo creo y estoy orgullosa del coordinador de nuestra bancada que logró el consenso se le ha criticado que porque gracias a que él no tuvo la capacidad de tenernos unidos pues se rompió esta coalición la verdad es que no la verdad es que logramos el objetivo primordial y sobre todo que nosotros no podemos llegar a la conciencia de quienes no tienen valores y esto desde que entramos se vio todos que hicieron las mejores comisiones los mejores puestos en el congreso y creo que desde ahí se veía la lectura de quien era quien en cada lugar y este pues ahí no podemos incidir Miguel Ángel quien tiene valores quien puede y quien quiere realmente estar con el presidente y quien está en la cuarta transformación pues es este quien va a a seguir siempre firme y quien no pues aquí lo vemos ¿no? ahí está y ante eso creo que pues no se puede hacer mucho nos decías al arranque de esta conversación que la preocupación también era por los tiempos porque no se tuvo el tiempo adecuado la información durante el tiempo adecuado para poder hacer un análisis y proponer cualquier cambio que se quisiera proponer esto ¿consideras que fue aprobado fast track y que esto bueno demerita la labor del legislativo? Considero que es una ilegalidad y que la ley lo prevé muy claro en el artículo 131 se debe de todo dictamen se debe de entregar 24 horas antes y el dictamen fue entregado una hora y pico antes y creo que ese nos puede dar para nosotros buscar que este presupuesto no quede y que quede el presupuesto del año anterior y lo vamos a buscar las vías legales correspondientes si es que se puede dar para adelante en ese tema ¿crees que la aprobación fue apresurada? por supuesto por supuesto que sí de hecho nadie de los que votaron a favor tenía la información ni siquiera te repito el propio presidente de la comisión de hacienda ¿y cuál es tu hipótesis que todo se confeccionaba en el propio ejecutivo estatal? sí por supuesto lo tengo si lo tengo que decir claramente lo digo a Julio Anguiano le hicieron el dictamen en la secretaría de finanzas pensando en lo político hacía señalamiento sobre la universidad José Martí sobre los Cendis y entiendo que hay mesas de negociación para una alianza con el PT PT que bueno han tenido posturas distintas más allá de la valoración que tenga la gente sobre las posturas de cada quien pues claramente han sido posturas distintas en el actuar en el legislativo local ¿ves complicado que con estas cuestiones que terminan separándolos en el congreso se pueda dar la unión en lo en lo electoral o que fuera esa unión una incongruencia en el estado de Colima pues si por mí fuera Miguel Ángel lo digo con todas las letras yo no quisiera una alianza con el PT y si se diera porque lo he comentado en las metas de los militantes que hemos tenido para ver lo de las alianzas en caso de que no se pudiera evitar una alianza con el PT que se pudiera tener los nombres de quienes no irían en esta coalición por su comportamiento no solamente ante el pueblo sino también ante la actuar de los diputados de Morena ¿a qué petistas vetarías? Carlos César Farías por supuesto Ana María Sánchez Landa que creo que son los que han estado en contra del pueblo y del presidente y han estado en contra incluso del mismo presidente denunciando los programas sociales como que si se pudiera hacer fraude y eso es lo que más enoja a tu servidora porque no es que está engañando a mi amiga Indira a mi amigo Vladimir o a mis compañeros sino al presidente a los programas del presidente que son imposible de que se haga fraude y eso enoja bastante también por supuesto que vetaríamos a algunos que ya están con nosotros que son Julio y Rogelio pero también a Guillermo Toscano el cual se atreve a decir que él solamente iría por coalición yo creo que les hace falta a estos personajes ver lo que la militancia piensa y siente de ellos y han sido muy firmes y en dado caso de que se hicieran las pues estos personajes estarían vetados si por me fuera y creo que la mayoría o no lo creo estoy segura que la mayoría de los militantes no los quiere pues va a ser muy difícil muy difícil este las alianzas pronto el día 10 tenemos ahí ya las noticias vamos a ver cómo vienen y pues nosotros vamos a seguir firmes de que estos personajes no entren en la coalición no lo merecen te agradezco mucho tu tiempo el que hayas compartido tus puntos de vista con el auditorio obviamente estos micrófonos se mantienen abiertos para seguir tratando tanto los temas legislativos como los políticos diputada gracias y muy buen día gracias Miguel Ángel un saludo a todos los auditorios la diputada Libier Rodríguez vamos a hacer una pausa y al regresar conversamos con otra parte del espectro político representado en el legislativo local conversamos con el diputado panista Francisco Rodríguez por continuar con nosotros saludo a través de la línea telefónica al diputado de la bancada del partido de acción nacional Francisco Rodríguez diputado muy buen día cómo estás muy buen día Miguel Ángel un gusto saludarte como siempre qué destacarías del presupuesto aprobado el día de ayer por los diputados pues tuvimos ahí una importante labor pues de de revisar este este presupuesto en los términos pues ahora de bastante restricción económica hacia el año dos mil veintiuno sin embargo aún pudimos pudimos pues ahí hacer una corrección de setenta y dos millones de pesos que diferencia de de otros años por ejemplo en el primer año de la legislatura para el ejercicio fiscal del dos mil diecinueve fueron más de trescientos millones de pesos posteriormente para el ejercicio fiscal vigente ciento cincuenta y hoy vamos a setenta y dos se entiende en muy buena parte esta esta restricción pues por la situación económica que impera en el país ¿qué podemos destacar? bueno destacaría yo que tenemos una buena este aportación para la parte de la educación como la universidad de Colima que como nunca antes se le había dado una aportación este pues superior a los sesenta millones de pesos eso está un asunto fundamental ahora en lo que la el tema de la pandemia pues los jóvenes no están dando una pues una situación de de pagar pues sus sus cuotas y que se tiene ahí una disminución importante y bueno que se puede hacer alguna algún subsidio fundamental para los jóvenes para las familias de los estudiantes para que puedan a lo mejor pues recibir un mejor un menor pago de de cuotas y ahí poderle hacer frente a la universidad con varios casos que se tienen ¿no? de igual manera el tecnológico de Colima creo que sigue aportándole el Congreso del Estado este crecimiento sustancial cuando llegó esta legislatura se tenían dos millones de pesos se pasaron a seis millones de pesos en el para el agencia fiscal dos mil diecinueve luego se incrementó a ocho millones de pesos para el ejercicio presente de dos mil veinte y la idea y la meta es que para el siguiente ejercicio fiscal dos mil veintiuno llegue a los trece millones de pesos entonces el tecnológico de Colima ha sido una de las prioridades de la presente legislatura y que ahí está muy claro en este contexto también decirte que la perdón que te interrumpa y me llama la atención porque el tecnológico de Colima no suele tener como la fuerza política que tiene la universidad de de Colima y por eso siento yo que ni los pelaban no así es digo yo creo que había una discriminación si me lo si podemos decirlo así Miguel Ángel hacia los estudiantes que estaban ahí a los egresados a los trabajadores porque no eran tratados con la misma situación no había una quizás representación política en el congreso pero hoy hemos visto las y los diputados que tienen no solamente su función académica sino un impacto social importante para el estado y que además es una institución en donde prácticamente depende en un 80% de las cuotas que es muy poco de la aportación federal y que inclusive esas cuotas hoy con las nuevas reglas en este año tuvieron que enviarlas a la federación y luego regresarlas y eso tarda y a veces vienen no completas entonces ahí el estado si tenía un adeudo importante no económico sino moral en este contexto y se pudiera hacer un cálculo de presupuesto estatal por estudiante en la universidad de Colima y en el tecnológico y pues me parece que arrojaría un poco esta discriminación de la que hablabas si digo hablaríamos como de 300 pesos contra más de 2000 pesos por subsidio por estudiante en la parte estatal entonces creo que ahí ha sido un salto fundamental y creo que el tecnológico de Colima lo merece muy bien además la carrera de arquitectura es una de los referentes inclusive como institución regional muy importante y en este contexto también comentarte que el tema de la fiscalía como asunto que también esta legislatura ha venido impulsando para que las fiscalías especializadas no se aparezcan recordarás que te comenté hace algunas entrevistas que temas como la fiscalía especializada de búsqueda de personas o de violencia de género también tenían ahí pues serios problemas para subsistir era un era una demanda muy importante de recursos que más de ciento de ochenta perdón de ochenta y cinco millones de pesos solamente se le pudo aportar con diez millones de pesos pero por lo menos creemos que que se deben de sostener esas fiscalías no es lo que se necesita sin duda alguna pero no deja el congreso de atender esta importante situación y en materia también de impartición de justicia pues se apoya al poder judicial también para que pueda pues irle dando un avance sabemos que no estarán quizás satisfechos con este con este apoyo al poder judicial pero también se detiene ahí un incremento alrededor de ocho millones de pesos muy lejano de la deuda pues que se tiene o la diferencia presupuestal que se tiene ahí más de más de cien millones de pesos 185 millones de pesos estaban demandando y por esta razón pues apenas son ocho millones de pesos que se pueden aumentar ahí también hoy se pretende buscar de manera fundamental pero es así con un seguimiento muy importante la comisión de derechos en manos del estado que pasa de nueve millones y medio a los 13 millones de pesos pero con la finalidad de que estos proyectos que se estaban planteando de buscar un acercamiento de dicha comisión hacia por ejemplo municipios como Tecomán o Manzanillo se puedan tener con las oficinas y la atención importante para que quienes tienen alguna denuncia por la violación de sus derechos pues ya no tengan que trasladarse a Colima sino que tengan una accesibilidad mucho mayor en este en este contexto el InfoCol se sigue fortaleciendo ahí se tiene alrededor de dos millones de pesos más recuperando y manteniendo su presupuesto del año pasado para que este sea también parte junto con el Tribunal de Justicia Administrativa elementos que esta legislatura ve para combatir el tema de la de la corrupción y que ahí se pueda mantener de una manera importante el acceso a la información pública y por otro lado pues que también el Tribunal de Justicia Administrativa ha derivado de las de los informes de auditorías que hacen los APIC pues también pueda aplicar ahora sí que lo que corresponde en este contexto ¿Algún argumento adicional para defender el presupuesto aprobado ayer? Yo creo que el elemento fundamental aquí es que se hizo un trabajo quienes estuvimos presentes en los en los trabajos respectivos y que fue de una manera transparente de una manera incluyente que se les estuvo dando la información de manera puntual y quienes así estuvieron presentes tuvieron toda la participación que lo pudieran haber hecho y sus ahora sí que sus peticiones o sus gestiones de alguna manera su visión en esta política de gastos estuvieron ahí de alguna manera contemplada yo destacaría eso a diferencia de que hay críticas en donde dicen que lo hicimos sin esa transparencia yo creo que no el tema fue muy claro se invitaron a las reuniones de una manera muy amplia asistió el que quiso asistir y se incluyó a todo aquel que hizo una propuesta de una manera directa en este mecanismo luego por ahí pueden suceder críticas que son obviamente razonables pero pues que no son justificadas en este contexto Diputado en ese sentido en estos micrófonos la diputada Libier Rodríguez planteaba pues que los anexos no los tuvieron con el tiempo necesario para ser analizados y con el tiempo que marca la ley decía que considera pues que la propia aprobación se volvía ilegal hacía señalamientos sobre que el dictamen habría sido redactado no por la comisión dictaminadora sino en la secretaría de finanzas este algo en específico que aclarar de esos puntos lo primero que le diría en este caso a esas cuestiones a esas críticas es que no estuvo presente en las reuniones de trabajo la diputada no estuvo presente cuando se discutió el tema de presupuesto segundo que desde el 4 de noviembre en el chat de whatsapp se distribuyó todo el paquete económico de leyes de ingresos del presupuesto de egresos con todos sus anexos y ahí tuvieron conocimiento absoluto de toda esta información que inclusive ellos mismos no aceptaron y así lo digo criticaron de la primera sesión del lunes de que no se había hecho girar a tiempo el dictamen por tal razón se bajó porque no no se subió a tiempo quizás a la plataforma hemos tenido problemas técnicos de internet fundamentales ahí en el congreso sobre todo el sistema y han dificultado algunas cuestiones pero no es justificación se bajó se vino el miércoles se les entregó con 24 horas el dictamen y hasta pues ahora sí permíteme la palabra tamañosamente como una hora antes empiezan a hacer estas críticas cuando si realmente se hubieran puesto a estudiar y a ver y analizar pues 24 horas no lo haces hasta la última hora ¿Consideras que ellos que ellos mismos se excluyeron de la posibilidad de influir en la toma de decisiones? Totalmente yo creo que ellos podrían haber hecho como los otros años haberse incluido en la discusión y en el debate y por tal de desacreditar el tema del presupuesto por tal de ir simple y sencillamente en contra del presupuesto para darle aparentemente ellos un voto contrario al gobernador del estado entonces lo que hicieron realmente en lugar de darle la espalda al gobernador lo que le dan la espalda son los ciudadanos que ellos representan porque en el momento en que no participan en este proceso del presupuesto de análisis y discusión pues simple y sencillamente se auto excluyen no ellos auto excluyen a quienes lo representan y por ende sus preocupaciones y sus demandas no son escuchadas en el presupuesto entonces yo creo que ahí está el tema fundamental yo creo que fue muy maduro esas actitudes y lo correcto hubiera sido estar presente y analizando y participando y haciendo las propuestas respectivas y luego también se quedaron callados ni siquiera a la hora de la discusión no hicieron nada no hicieron ninguna aportación en el debate no discutieron nada en tribuna simplemente se dedicaron a votarlo en contra diputado también hacía un señalamiento manifestaba su preocupación porque algunas cosas aprobadas les veía pues un tufo electoral y entre ellos entre los temas mencionaba la diputada Livier a un tema que pues te achacaba como que pudiera tener un beneficio electoral para ti de un pozo de agua en Cuauhtémoc de algo de 3 millones de pesos una cosa así digo lo dijo hace un momento y no recuerdo exactamente la obra a la que hacía referencia pero seguramente tú lo tendrás más fresco si así es ahí está presupuestada una obra para una demanda que es añeja en el tema del agua en Cuauhtémoc y que en el caso particular del trapiche tiene 30 años y si ella me dice que es un asunto electoral pues que vaya y le diga a la gente que está padeciendo la falta de suministro de agua potable entonces que vaya y le diga que porque como no es año electoral y por lo tanto no se le va a apoyar y que sigan sufriendo entonces es una gestión que se logró ahí como ella podría haberlo hecho para el municipio de Villa de Albers pero no quiso hacerlo simplemente prefirió optar por por abstenerse y por y por no por no entrar a este tipo de debate y discusiones yo creo que esa es la función del diputado si en un momento dado el diputado durante todo el año puede hacer gestión puede hacer de alguna manera influir en el gasto en la política de gastos y desaprovecharlo para no para no para no beneficiar a la gente pues creo que es un error creo que es una falta de comunicación además yo lo anuncié en su tiempo cuando vino el secretario de hacienda Arturo Herrera aquí al estado yo me acerqué con él le platiqué esta problemática que ya teníamos dos años metiendo esos proyectos digo teníamos porque junto con la con la con el organismo operador de agua del municipio se hacían las gestiones ante con agua y no pasaba no se tenían los resultados suficientes la inversión es de nueve millones de pesos la primera fase es de tres para la perforación y dependiendo del aporo que se tenga de agua una vez ya teniendo el pozo pues se verá el equipamiento que pueden ser se calcula otros seis millones de pesos más pero si es una cuestión que está ahí es transparente y es en beneficio a la gente yo creo que creo que más bien pues la diputada debería haberse preocupado por Villa de Álvarez y no lo hizo prefirió mejor radicalizarse en ese contexto y aislarse ¿no? ausentarse de hacer gestiones en beneficio de Villa de Álvarez quien le queda a deber a su municipio es ella yo no diputado otro tema que tal vez es de forma y se presta más para el cotorreo pero como que tienes compañeros que se les dificulta leer los dictámenes bueno yo que te puedo decir Miguel Ángel pues ahí hasta se le escaparon algunas palabras altisonantes cuando se alejaba del micrófono para cedértelo pues bueno es parte de ahora sí que de la nota de color de rosa que luego da la política en el congreso pero pues sí ahí está es parte de lo que trajo esta cuarta transformación tú sí lees bien transformación pues hago el intento tampoco leo bien hacemos el esfuerzo por tratar de leer lo más rápido y legible posible pero la verdad pues es que pues esta ahora sí que esta pluralidad y democracia que trajo esta cuarta T que arrasó con todo pues es lo que llevó al congreso yo creo que más que nada hay que ver y valorar pero pues es su derecho estar ahí en el congreso digo tuvieron votos y ahí está puede llegar inclusive una persona que no tenga estudios y es su derecho estar en el congreso digo no especifica la constitución que debas de tener ciertas capacidades que sí las necesitas que sí deberías de tener ciertas habilidades aptitudes y conocimientos para desempeñar un cargo pero finalmente la constitución no te los pide no te hacen un estudio de conocimientos bueno el diputado en cuestión es abogado pero bueno sí digo no digo sin duda alguna pero yo creo que más bien habría que preguntárselo sí 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 era más cotorreo sí claro diputado y brevemente me quedan 30 segundos este algo que haya que no se haya podido lograr en el presupuesto que tú lamentes que no se haya conseguido porque la cobija no alcanzaba para estirarla hacia allá quedamos ahí en una agenda pendiente en materia de salud y sobre todo porque había algunos tipos de gestiones en esa circunstancia pero todavía está como confuso la parte donde queda lo federal la responsabilidad federal y donde queda la responsabilidad estatal en ese tema de la pandemia sobre todo el tema de vacunación que posiblemente se pueda dar y otro tipo de circunstancias entonces no es un tema cerrado hay que decirlo es un tema que se quedó con el gobierno de seguir discutiendo analizando y que pudiera haber ajustes y que pudiera haber ajustes sin duda alguna o alguna reforma inclusive legal que pudiera darse entonces creo que es un tema que se trató de dar lo más que se pudo y sin embargo es un tema que por más que les hubiera puesto de presupuesto Miguel Ángel quien nos escuchan no era suficiente pero si se quedó como un tema en el escritorio digamos al menos de análisis y discusión y eso creo que es importante que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo estemos conscientes que en tema de salud debemos seguir trabajando de la manera hacer lo necesario para que las vacunas lleguen a los colimentos y a veces un poquito más yo creo que más allá de lo necesario porque eso es lo que lo que va a requerir yo creo que la pauta la va a manejar la va a mandar pues allí a dirigir el gobierno federal en su distribución ejecución y gastos pero también cuando ya se tenga con claridad dicha estrategia pues veremos que es lo que el Estado corresponda y por ende tendremos que hacer el ajuste ya me pasé los 30 segundos pero era importante te agradezco un abrazo el diputado Paco Rodríguez de la bancada del partido Acción Nacional desgraciadamente se nos terminó el tiempo escuchamos dos voces que reflejan la pluralidad que existe en la sociedad y que existe y que está representada en el Congreso del Estado y en estas decisiones presupuestales desgraciadamente se nos terminó el tiempo a nombre de todo el equipo que hace posible este programa yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente jueves que ustedes se merecen Primera Estación el podcast de EstaciónPacífico.com con Miguel Ángel Vargas es traído a ustedes por La Marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron